Empecemos a aprender Rhino. Quiero que vean por acá que cuando inicias Rhino te sale esta ventana de inicio. Es muy útil, te permite aprender acerca de cosas nuevas que se han aplicado al programa, tips, yo te invitaría a que te sumergieras a todas estas opciones que los desarrolladores, que la comunidad que trabaja en Rhino tiene para ti. Pero bueno, voy a salir hasta acá, basta con que yo mueva mi cursor. Y bien, miren, la interfaz de Rhino es relativamente sencilla, la vamos a estar descubriendo conforme vayamos viendo el programa, pero aun cuando ya inició el documento, sería siempre bueno iniciar uno nuevo. Vamos a File, New y nos va a dar a escoger diferentes tipos de plantillas, ¿ya vieron? Si ya vieron los cursos de AutoCAD, de Revit, de 3ds Max, sabrán que configurar un archivo desde el principio es importante. Y aquí también escoger una plantilla es muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre estas plantillas? La verdad es que la única diferencia es la cantidad de decimales que manejan y las unidades que tienen. Pero de todas maneras, ahorita vamos a aprender dónde podemos cambiar eso. Entonces, en cierta manera, no pasa nada si no escogiste el correcto, pero sí va a pasar si ya te pusiste a trabajar. Entonces, mejor desde el principio sí escoger el correcto y checar las unidades, ¿vale? Voy a escoger metros, objetos grandes, large objects, voy a escoger abrir, después voy a cambiar las unidades, miren, voy a ir para acá, voy a ponerle en propiedades y por acá en propiedades del documento voy a irme a unidades. Por aquí en las unidades puedo escoger si quiero trabajar en metros o en centímetros o lo que yo quiera, la tolerancia absoluta que es la cantidad, la cantidad de decimales que voy a trabajar y después en la tolerancia del ángulo, normalmente no solemos ponerle decimales a los ángulos, pero ahí le puedes poner decimales. Bueno, ya estaba configurado como yo quería, le voy a poner ok y listo, así es como iniciamos un documento aquí en Reino.